Dos carteras, chaquetas, abrigos y botas. En total, 31 artículos componen la primera colección de Cecilia Boloco, con la que pretende compartir sus secretos más íntimos de belleza. Hemos elegido lo mejor para hacer esta colección, especialmente para la mujer actual, que trabaja, que quiere verse regia siempre, y que puede ir desde la mañana a la noche con la misma ropa, cambiando los accesorios y viéndose espléndida en todo momento. Con diseños inspirados en los años 30 y 40, la línea de ropa de Cecilia es una de las más esperadas por sus seguidoras. Chaquetas entalladas, faldas tubo, vestidos sacados de películas románticas y muchos accesorios son parte de la gama de elección. ¿Qué más deberíamos tener para este invierno sacado de tu colección? Bueno, yo estoy enamorada de todas las prendas, pero hay una que sin lugar a dudas es como la que marca la pauta para esta temporada, que son los trench coats, que los vas a ver en todas las colecciones en Europa y en Estados Unidos, y tenemos nosotros nuestra versión. No fue muy difícil estando allá en París, porque uno a lo mejor como mujer se marea con tanta cosa y te dices, ¡ay, quiero hacerlo todo! Tengo un ojo bastante agudizado, ya sé muy bien lo que me gusta, lo que me acomoda, lo que es útil para un guardarropa, no llenarse de cosas que al final no te las pones nunca. Lograr un estilo elegante pero innovador, la ex Miss Universo propone a los accesorios como los grandes protagonistas de esta temporada. La idea es que con la misma ropa del día podamos asistir a una fiesta en la noche, solo cambiando los accesorios. Es una conexión clásica, sencilla, con mucho glamour de los años 40, que es la tendencia actual, y con las mejores telas. ¡Gracias!